Mami, hoy te tengo en la luz Digo cuánto apagó la luz Tanto viento encima yo fui Tanto mal si no estás tú Mami, hoy te tengo en la luz Digo cuánto apagó la luz Tanto viento encima yo fui Tanto mal si no estás tú Será porque siempre me haces tú Te dijo, no te fuiste haciendo tú Con la actitud antes de la cruz No entiendo por qué me miras yéndote para atrás Porque como estás envenendo con la enfermedad Porque en el bravo no da un papel principal Y no pides todo lo que lo puedo dar No entiendo por qué te miro yéndote para atrás Porque tengo buenas de que alguien me ponga mal Porque hay heridas que no ocurre la agua del mar Siempre tu bucle, tu bucle, tu bucle era mi familia Mami, hoy te tengo en la luz Pero cuando apagó la luz Tanto viento encima yo fui Tanto mal si no estás tú Tanto mal si no estás tú Tanto mal si no estás tú de ti de ti de ti de ti que te está en mi estrés en mi en mi estrés en mi estrés en mi estrés de ti del y de ti de ti de ti de ti de ti el alej de ti y ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video